El ser madre es ser la mujer maravilla. Sacas fuerza de donde no hay. Haces cosas que ni te imaginas. Te das una vuelta, ya cocinaste, ya planchaste, ya lavaste. Ya estás en el trabajo, ya estás regresando. Es la mujer maravilla. Que todo lo puede a pesar de que una está cansada. Soy Gladys Bejarano, asistente social de la compañía minera Antapacay. Trabajo en bienestar social. Me gusta lo que hago. Es la entrega, es la pasión, es el tener la fuerza, el tener el temple, el olvidarse de uno para preocuparse por el otro. Eso es bienestar social. Es la pasión que se tiene hacia el compañero, hacia la persona que te busca para que le puedas, no solucionar, sino apoyar. A mi guardia la conocen como la guardia chévere. La guardia chévere porque siempre los chicos tienen una respuesta. Admiro mucho a mis compañeras porque tienen esa fortaleza. Ellas tienen esa vocación de entrega. Por eso me esfuerzo en ser mejor. Por eso, si yo veo que ellas atienden, yo atiendo con mucho cariño. Me entrego, trato de que cumplen mi producto, trato de que se sientan bien conmigo, trato de que mi guardia sea chévere. Recuerdo que un día llegué al trabajo cansada y estábamos jugando. Y ahora le dije esto, ya no puedo, ya no tengo fuerzas. Pero no era porque no tenía fuerzas, o sea, tenía fuerzas, pero estaba tan cansada del trabajo, del viaje. Y me acuerdo que me dijo, mamá, si no tienes fuerza, saca el otro lado, esa fuerza que tienes, esa fuerza interior, y sigue jugando. Tú puedes, mamá, tú puedes. Las mujeres somos guerreras. Comúnmente con este tipo de trabajo, casi nunca estás en ciertas fechas festivas. Sea tu cumpleaños, sea el Día de la Madre, sea Navidad. Cada llegada mía es una fiesta. Cada irme es otra fiesta. Especialmente el Día de la Madre, con todas mis cuñadas, con mi madre, que a Dios gracias la tengo viva, mis hermanas, como siempre, siempre reunida en familia. Esa me gustaría. ¡Gracias!